Muchachos, bienvenidos a un nuevo video, jajaja, miren lo que estoy montado, no me lo puede creer, yo creo que más de uno que me está viendo ya está sorprendido, van a decir, ay, pero qué pasó con la navasca, la vendió, qué, bueno, yo les voy a contar, espérense ya, véanse el hitro y ya les cuento qué, porque estoy aquí en esto. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en este video que yo les había explicado de cómo empezar 3 youtubers, yo les había explicado que pues quería como que de pronto tener un patrocinio con la NKT o tener otra NKT para hacerle modificaciones, para usar de diario, pero entonces pues por ahora no se puede, entonces resulta que ahora como mi trabajo es prácticamente, me dedico a ofrecerles a ustedes productos y servicios relacionados con la NKT, entonces a mi me toca estar para arriba y para abajo, consiga los accesorios, los productos, vaya y haga los domicilios en algunos aquí en Bogotá, vaya y compre empaque y mándelos por encomienda, por las empresas de mensajería, a mi me toca, todo el día, mi trabajo realmente es estar por toda la ciudad para arriba y para abajo, mantener a Alaska realmente, pues ya parece una moto de auto sin grazas, casi como una Ninja 300, ya es mantener a Alaska es realmente el día de hoy un lujo, bueno si yo tuviera y si fuera, mejor dicho, tuviera un super trabajo y tuviera muchos ingresos, pues me hubiera comprado otra moto, ¿no? o ya, o ya, o ya, o, o ya, o hubiera comprado una Oxxer, una NKB stock para trabajar y, pero realmente vean que no, por la situación económica en la que estamos, o la, como muchos de ustedes, Pues yo dije no, casi me compré una NKL de segunda pero no, es que pagar SOAT, pagar doble Tecno, doble SOAT, y la moto pues una moto por un precio de 1.500.000, pues no sé con si una moto así como pues tal hueva, o sea ya con si varios años de uso, muchos años, ya muy desgastado, entonces pues yo dije no, pues yo prefiero comprarme algo nuevo, y pues envió esta posibilidad, esta opción, para movilizarme en Bogotá, porque pues para trabajar, digamos que tiene pros y contras, digamos que el único contra que yo le veo a este es el tema de la contaminación, contra el medio ambiente, pues si contamina, pero, pero, pues si lo comparamos como con franileño, buses diésel, quedanme que nada que ver con la contaminación que produce en esos automóviles, esos buses, y miren que pues casi, no, casi no bota humo, no, no es que bota así humo resto, no, sino bota suave, todo el humo, no, entonces decidí comprar esto por, para poderme movilizar y trabajar todo el día en Bogotá, para ir y subir, por economía, porque así quiero, quiero ahorrar en casos, quiero ahorrar, ahorrar, quiero ahorrar, porque quiero, mi meta ahorita, que te gustaría, o sueño, mi meta de, quiero hacer un viaje, necesito a República Dominicana, y traer unos repuestos ya para, para modificar más a, 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 a Alaska, entonces tengo esa meta, necesito ahorrar plata, y realmente si yo sigo trabajando, para arriba y para abajo con Alaska, para uso diario, no voy a poder lograr ahorrar lo que quieran, entonces decidí hacer una pequeña inversión con la, o sea, este motor, la verdad es que va a estar bueno, ¿cuánto consume Alaska? más o menos como mensual, les voy a decir más o menos el precio de lo que yo me gasto, yo en Alaska me estaba, o estaba recorriendo, al mes, más de dos mil kilómetros, son unos dos mil cien, dos mil doscientos, yo le estoy echando, yo le estoy echando a Alaska, eh, mil doscientos mililitros de aceite, o sea, se va más del cuarto, y el cuarto de aceite que yo le he hecho, vale cincuenta mil pesos, más los doscientos, imagínense, entonces, eh, ese aceite, me dura quince días, o sea, lo estoy cambiando cada mil kilómetros, así que hagan cuenta, así que, pónganle que unos, eh, sesenta mil pesos, de aceite pincenal, al mes son, ciento o siete mil pesos que ahí van tomando, es sólo mantenimiento de aceite, eh, hablemos de gasolina, Alaska, bueno, yo subí ya la moto, a un diagnóstico, en el mismo metro, tengo un cita ahorita del 28 de abril, para utilizarla, ponerla a punto, porque, eh, en el telemómetro, hay un sistema, que se llama la FR, que lo mandaron a Estados Unidos a actualizar, entonces, no, eh, no es lo que hay en aquí en Bogotá, entonces, toca hacer ahora que lo traigan de Estados Unidos, para hacerle la, la certificación perfecta al carburador, la moto así como está, imagínense, está económica, y con ese carburador está confundiendo mucho, y aún así está económica, muy bien, entonces, eh, yo le estoy echando, a mí me caben, pues, usted sabe que a lo que cae el tanque, a lo que cae el tanque le caen como vinte mil pesos, eh, esos vinte mil pesos me los consume en dos días, o sea, me dura vinte mil pesos el tanque en dos días, y a eso sumen de todos los días, andando todos los días, para arriba y para abajo, vaya al norte, vaya al centro, vuelva al centro, y vaya a la casa, después de otra vez al centro, que son, sesenta mil pesos aproximadamente, semanales, eso suma al mes, doscientos cuarenta mil pesos de gasolina, entonces, ya estamos hablando de unos, entonces, trescientos mil pesos a cuatrocientos mil pesos solo de gasolina y aceite mensual, que me estoy gastando una larga, imagínense, porque en el nivel comercial, si ustedes se gastan lo mismo, o cuánto se gastan ustedes, yo creo que, ustedes se gastan, menos de la mitad, menos, ahorita para la feria de la con ruedas, necesito ahorrar gasolina, necesito ahorrar, eh, llanta, imagínense que la híbre sea de atrás, la híbre sea de atrás, y se trae ese noventa mil que tiene mi moto, me dura seis mil kilómetros por menos, dos meses y medio, me dura, y son doscientos y pura mil pesos cada mes, imagínense, cada dos meses, imagínense, el año cuatro de sus yantas, son, son seis yantas al año, traseras, son seis por doscientos, seis doscientos, un mil por seis, con un millón doscientos mil pesos al año, en llanta trasera, imagínense, y ahorita, estoy ahorrando llantas, porque la idea es hasta el mayo, el ir a la feria de las dos ruedas que me dijiste, no voy a viajar en la moto, no voy a irme porque quiero robar, quiero pasear en ella, coger carreteras con ella, y si yo me pongo de aquí, de abril y mayo, a gastar las llantas, me toca allá cuando antes de irme a Medellín, me tocaría comprar llantas, con doscientos y pura mil pesos que me serviría para gasolina, y así pues, para ir a Medellín, y bueno, en cambio acá, yo le he hecho, este sienta que es grandecito, le caben como ocho mil pesos, y me duraron un día esos mil pesos, imagínense, de veinte mil a ocho mil pesos, exacto la diferencia, y no sé, yo la verdad, si me conté con esto, hubiera querido, pues, tener otra moto, pero, pero con esto, pues, estoy muy feliz, y estoy muy engomado, ya le he hecho muchas modificaciones, ya le he buscado un reloj con antirroblejo, ya le puse, mire, le puse acelerador de cuarta mil, imagínense, puf, esto es una bacanería, le puse apagador remoto, empiezo, ponerle un number play acá, una escuradora larga, así como la de la pt que grabamos, y tengo un poquito un video acá arriba, y se lo dejo, le puse clutch AKT, ya le puse frenos hidráulicos, adelante y atrás, tiene frenos hidráulicos, adelante y atrás, es un motor ocheta, si tiene tres cubitos los dos tiempos, le puse filtro uni, no sé si lo alcanzan a ver ahí, yo tenía por ahí un filtro uni en mi moto que me habían robado las fumiditas rojas, y yo compré uno nuevo, y le puse el que tenía por ahí lo guardé, aquí lo tiene, y ese filtro uni acá, uff, es lama, uff, es muy severo, entonces, pues eso les cuento muchachos, entonces nos hemos puesto en Medellín el otro mes, espero ir a Medellín para poder hablar con las marcas, necesitamos unos patrocinios, digamos que ya, con el Dinamometro en Bogotá ya, ya logramos tener un avance de un patrocinio, entonces estoy muy contento, mientras tanto, pues aprovechar, voy a, voy a ahorrar, bastante, y gracias a, a esta versión que hice, Alaska, por ejemplo, en el Dinamometro tiene que ser hace como tres días, y pues a mí me, o sea, ya puedo estar tranquilo, de que dejo allá la moto todos los días que se llaman en el Dinamometro, mientras tanto yo voy trabajando, y voy haciendo planica con mi especifico motor, entonces muchachos, la lección de hoy es, pues disfruten lo que tienen, yo estoy contento con estos que me tienen encantado, feliz, me encanta, a mí me encanta todo lo que es motorizado con dos ruedas, esto también es como una moto, me siento como una moto, por eso le he puesto finos aerólicos y todo, porque esto ha andado bueno, y necesitamos uno también tener fuerza de frenado, los espejos también han sido súper importantes, por seguridad, y muchachos, pues gracias a todos, gracias, y nos estamos viendo en la próxima, un abrazo, un cariño inmenso, un abrazo enorme a todos, nos vemos en la próxima, chao, chao, chao.